A las instalaciones del Hospital Mugersa fue trasladado un hombre de 53 años, trabajador de la empresa Tupi, luego de que sufriera una aparatosa caída cuando laboraba a 3 metros de altura sin las medidas de seguridad. El accidente ocurrió alrededor del mediodía cuando Gustavo Sánchez realizaba labores de mantenimiento dentro de la planta para los cuales tuvo que subir a un andamio de más de 3 metros de altura. El hombre omitió colocarse las medidas de seguridad y cuando se encontraba en la parte más alta, perdió pisada y terminó golpeándose contra el suelo, quedando inconsciente, por lo cual sus compañeros dieron aviso a sus superiores. Para médicos de una empresa privada acudieron a valorarlo y determinaron que debía ser trasladado a un hospital, pues presentaba fracturas de varias costillas, por lo que fue llevado al Mugersa. Los médicos del sanatorio señalaron que por fortuna el estado de salud de Gustavo se reporta estable, sin embargo deberá ser evaluado la evolución de las lesiones para determinar si requiere o no cirugía. Gracias. Gracias. Gracias.